Bueno, ya regresamos nuevamente a Visión Deportiva y como le habíamos dicho, pues ya inicia la segunda división. Próximo sábado la Jaiba Brava del Tampico Madero estará enfrentando al equipo de Orizaba. Y pues lo prometido es deuda, tenemos jugadores ya, las nuevas caras de la Jaiba Brava. Y bueno, pues uno que ya había formado parte de la Jaiba del torneo anterior. Pero también tenemos ya a Emilio Cuevo, fiel aficionado de la Jaiba Brava. Emilio, bienvenido. Buenas tardes a todos. Aunque me vieron en Altamira, ahora sí ya estoy acá de regreso. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y tenemos jugadores de la Jaiba Brava del Tampico. Tenemos a Juan Antonio Rodríguez, que está aquí a espaldas. También tenemos a Víctor de Jesús Rodríguez Beltrán, el popular cabrito. ¿Te apodan el cabrito, verdad? Sí. Tenemos también por guía, agárrenle el micrófono, por favor. A Gerardo Daniel Torres, que fue de los últimos que llegó a incorporarse a la Jaiba Brava del Tampico Madero. Y uno ya conocido de la afición, de casa, Jair García. Que bueno, pues ya están listos para que ustedes los vayan conociendo. Y empezar a platicar un poquito de lo que viene para este equipo de la Jaiba Brava. ¿Con quién empezamos? A ver quién es el bueno. Bueno, aquí vamos a empezar con el famoso cabrito. Si te puedes poner, subir un poco el micrófono. Platícanos un poquito tú, primeramente para que la gente te empiece a conocer. ¿De dónde vienes? ¿Cómo surge esa posibilidad de venir a jugar con la Jaiba Brava del Tampico Madero? Muy buenas tardes. Pues me encontraba jugando en San Luis, en la Sub-17. Jugaba en San Luis Potosí, pero soy originario de Ébano, San Luis Potosí, aquí cerca. Unos 45 minutos. Y la verdad, surge la posibilidad de venirme a jugar porque el equipo de San Luis, como ya lo saben, cambió de sede. Y se tuvo que ir y pues, tuvo que liberar muchos jugadores. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te has ido adaptando a tus nuevos compañeros? A lo que te pide el entrenador Mario Pichoco Pérez. Pues al principio, como todos saben, un grupo nuevo cuesta, la verdad, irte integrando y formar parte. Pero con el tiempo, ya a pocos días de iniciar el torneo, ya se siente que es un muy buen grupo, que vamos a pelear por algo bueno en esta temporada. Emilio. Sin duda que ahora sí que llegaste con el pie derecho. Por ahí vimos que te has desenvuelto en los partidos amistosos, que has hecho un buen trabajo. ¿Qué conoces del equipo? ¿Qué te dice la afición? ¿Qué conoces de la Jaiba Brava? Pues como conozco, bueno, soy de aquí cerca y tengo amigos que han jugado. La mayoría de aquí ya estuvo conmigo en Ébano jugando. Sé que hablan muy buenas cosas del equipo, de la afición, que es una afición muy grande. No en todos los equipos, como saben, es así de tener cada partido la tribuna y que te estén luchando por... Sobre todo exigente. Muy bien. Es bonito. Y tenemos también a Juan Antonio Rodríguez Flores, que está aquí a espaldas del cabrito. Juan Antonio, bueno, pues igual, platícanos un poquito cómo se da esa posibilidad de venir a formar parte de la Jaiba Brava del Tampico Madero. Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo soy originario de Gómez Palacio Durango y yo he estado en una escuela en Lerdo, que se llama CeciFood. De ahí hablan de Morelia, que necesitan refuerzos acá en la Jaiba Brava y vengo, como quien dice, a préstamo de Morelia. ¿Tú perteneces al equipo de Morelia, de Monarca de Morelia? Sí, se puede decir que sí. O sea, tu posibilidad es de tratar de hacer una buena campaña con el equipo de la Jaiba Brava del Tampico Madero para que tengas posibilidades de que seas tomado en cuenta en las categorías que tiene Morelia, ¿no? Sí, de Morelia. O sub-17. Sí, sí. Se puede decir que ya es primer equipo porque ya no alcanzo sub-20. Ya no alcanzo sub-20. Ya estás pensando en estar en el primer equipo de Morelia. En el primer equipo. Muy bien. ¿Y cómo te has sentido con tus nuevos compañeros? ¿Cómo te has integrado? Fuiste de los que llegó también prácticamente cuando llegó el profesor Pichocos Pérez. No, sí. Me he sentido muy contento. La verdad, la ciudad muy bonita. Hay muy buen grupo de trabajo. Buenos compañeros. Los compañeros que son locales se han portado muy bien, nos han arropado. La afición no se diga. Apoyando siempre. Se ha partido amistoso, oficial. Ahí están siempre. Y esperemos que a lo largo del torneo sigan igual así apoyándonos de la misma manera. ¿Qué sabes tú de esta plaza? ¿Qué te han platicado tus compañeros, la gente que es de aquí? ¿Qué sabes de la afición? No, pues que es una afición muy metida. Yo he tenido compañeros aquí que han estado anteriormente y la afición te exige. Te exige al 100 porque es un equipo que tiene tiempo ya y por lo mismo de que tiene tiempo, la afición quiere resultados. Muy bien. Algo que le quieras preguntar. Sí, este... ¿Ya habías jugado profesionalmente en algún equipo? No, yo no juego profesional. Apenas vas, es tu primera experiencia. ¿Y qué tal, cómo se sientes? Pues me siento tranquilo porque sí, a pesar de no haber jugado, siempre estuve entrenando en alto rendimiento y llego aquí. No es nada del otro mundo, no es nada raro y es simplemente lo mismo. Muy bien. Y pues otro de los jugadores que recién se incorporó, tienes prácticamente, ¿qué será? Dos semanas, Gerardo Torres. Más o menos. Más o menos 15 días, Gerardo, ya debutaste con el partido que jugaron contra el equipo de Altamira, donde pues a muchos de los que estábamos ahí nos llamó la atención de dos jugadores que empezaron a tener mucho movimiento a la ofensiva. Un caso fue el tuyo, Gerardo Torres, y el otro fue de Carlos Naranjos. Tú vienes de Monarca, Morelia. Sí, hola, primero que nada, buenas tardes, soy originario de Torreón, Jueguila y vengo a préstamo de Monarca, Morelia. ¿Tú ya habías estado jugando, en qué categoría estabas? Primera división. En primera división, tú ya jugaste copa y partidos de liga, ¿no? Ya tuviste algún debut ahí. Ya he tenido ahí partidos y pues llega aquí mi préstamo porque no iba a tener mucha participación en primer equipo, porque somos muchos zurdos y hablaron aquí con Poncho y llegó mi oportunidad de llegar aquí, mi préstamo. Tuve la oportunidad de llegar aquí. Gerardo, esto para ustedes viene siendo como una especie de, pues no podemos decir revancha, pero sí un reto, ¿no? El hacer buena campaña va a ser importante para ustedes, que pertenecen a otros equipos. El hacer buena campaña para que... Buscar, regresar a la primera división. Regresar a la primera división, eso va a ser importante, ¿no? Sí, de hecho cuando yo llego acá, allá hablaron conmigo que tenía que hacer buen torneo porque iban a estar viendo y iban a estar hablando con Poncho y tener resultados acá, sino pues que iba a ser difícil que volviera a Monarca. ¿Cómo te has sentido tú con tus nuevos compañeros? La plaza, ¿qué te han platicado? ¿Qué sabes tú de la Jaiba Braga del Tampico? La verdad no sé mucho, pero mis compañeros me han dicho que es buena plaza y que la afición apoya mucho y que quiere resultados la afición y pues no hay de otra más que dar resultados y que vengan y nos apoyen también y nosotros responder también con resultados y no cómo. La exigencia que tenías en Morelia, me imagino que es diferente a la que vas a tener aquí en segunda división, pero como dice Toño, ¿no? Te tienes que mostrar ahora sí que al 100% para que puedas regresar. ¿A qué te comprometes con este equipo? Primero que nada, pues me comprometo a siempre entregarme al 100% y que tener resultados y para que la afición nos apoye y sentirnos con confianza también de poder llegar a calificar a la liguilla, poder entrar a una liguilla, porque sé que no se ha jugado bien estos últimos torneos de la Jaiba, pues ocupamos limpiar ese lado, ese torneo malo que tuvieron, tener buenos resultados y empezar a sumar. Muy bien. Y bueno, pues otro de los que, de las caras conocidas ya de aquí de casa, Yair García, que ya tuviste la oportunidad, Yair, de jugar el terreno pasado, desgraciadamente no se hizo una buena temporada, pero bueno, eso ya quedó atrás. Ahora vienen nuevos compañeros, viene un nuevo plantel, se quedaron muy pocos del plantel anterior, entre ellos, pues uno de ellos eres tú, pero viene una revancha, Yair, ¿no? Sí, claro, viene una revancha que todos esperamos porque les quedamos a deber mucho a la afición y sí, simplemente unir al grupo que a lo mejor el torneo pasado se desunía y sacar un buen resultado de este torneo porque la gente lo merece. En este torneo, por la cantidad de jugadores que se tienen de diferentes lugares que han llegado, la competencia va a estar interesante, va a ser importante, ¿no? En el caso tuyo, que te desenvuelves como medio, con los costados, va a estar competida la posición. Sí, sí, es lo mejor de todos los equipos, que el equipo se mantenga siempre con competencia y no con conformismo y sí, eso ayuda y habla bien del equipo, que cualquiera que pueda entrar al momento va a entrar a dar a lo mejor igual que el que está o más. Oye, Yair, tú que estuviste en el torneo anterior, ¿qué le ves de diferente a este equipo? ¿Qué es lo que ves como para que la afición pueda pensar que hoy sí se va a hacer una buena campaña? No, el equipo tiene otra mentalidad, otra actitud y hay más calidad de jugadores. Y yo creo que este torneo va a ser un torneo que las malas rachas de los torneos pasados se van a limpiar y vamos a echarle todas las ganas para que este torneo sea mejor que el pasado y el antepasado. Ahora sí que te tocó la exigencia del torneo pasado, tú conoces la afición, conoces cómo la gente te pide hasta el último esfuerzo, ¿qué le has platicado a tus compañeros de esto? No, que aquí hay que cuidarnos entre todos porque la afición es muy dura, muy apasionada, como en otros lugares y que tenemos que seguir y mostrar lo que tenemos y no dejarnos intimidar y tomar a la gente de aquí de Tampico como un plus en cada partido local porque quiera o no, ningún equipo de segunda división tiene la afición que nosotros tenemos. Así es. Bueno, yo creo que lo más importante es ese compromiso que ya existe con el equipo de agradar a la afición, de traerles buenos resultados. Y bueno, la primera prueba es este sábado, 4 de la tarde, allá en Orizaba. ¿Cómo, Gerardo, tú que eres ya de experiencia, cómo se sienten ya para encargar el primer partido? No, pues ya nos sentimos preparados y de hecho el grupo lo siento bien y siento un buen grupo y fuerte. Más que nada nos sentimos, siento el grupo fuerte que podemos competir aquí, sea en casa y de visita. Siento un buen grupo. Víctor. No, pues igual hay un buen grupo y habiendo un buen grupo se van a dar los resultados. Tenemos también muy buenas individualidades y pues nada, a darle. Muy bien, y acá el famoso cabrito, ¿cómo te sientes ya para encargar el primer encuentro contra Orizaba? Pues más que nada, no nervioso, sino con esa... Nervio, normal. Ajá, no, no nervioso, sino con esa ansiedad de que ya empiece el primer partido para medirnos las caras contra los otros rivales y que se den cuenta que nos hemos preparado bien y hemos trabajado bien en este tiempo que hemos estado juntos. Muy bien. Yair, pues suerte para los encuentros que vienen de la Jaiba Brava del Tampico Mayo, el primero contra Orizaba y esperemos, bueno, que la afición los siga apoyando como lo ha hecho hasta el momento. Sí, claro, estamos esperando que la afición siga yendo y siga apoyando y que crea nuevamente nosotros, porque mucha gente dejó de creer el torneo pasado por un mal resultado y muy malos resultados que tuvimos, pero este torneo va a ser diferente y vamos a echar todas las ganas para sacar este torneo adelante. Muy bien, pues Emilio, ¿algo más que nos quieras decir a los dos? Sí, pues Emilio, la suerte de siempre. Sabemos que el rival que viene es un rival que viene de algunos partidos perdidos. Ahora sí que esperemos un buen resultado. No sabemos cómo esté la regla de si son cuatro puntos todavía. Sí, todavía. Ojalá esperemos los cuatro puntos y, bueno, esperar aquí también cuando vengan con delfines, hacer una buena entrada y verlos, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues les deseamos mucha suerte a todos los jugadores de la Jaiba Brava del Tampico Mayo. Gracias por atender la invitación. Las puertas de Visión Deportiva siempre van a estar adiertas para ustedes y esperemos que la afición se enganche con ustedes, que hagan una buena comunión y que podamos tener un equipo competitivo. Así es que les agradecemos mucho y suerte para este torneo que viene. Esto fue la entrevista con la Jaiba Brava del Tampico Mayo. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir con toda la información de la Copa MX. No le cambie, está en Visión Deportiva. No le cambie, está en Visión Deportiva.